En Manzanillo, como el resto de los territorios de Granma, se mantiene activado por el grupo temporal de trabajo encabezado por las máximas direcciones del partido, el gobierno y otros organismos, teniendo en cuenta la situación meteorológica. En este municipio, donde se han tenido en cuenta las lluvias en distintos momentos desde horas de la tarde de este jueves último, se continúan adoptando medidas para preservar las vidas humanas y materiales de la población. Tal es así que hasta la noche anterior y en la madrugada de hoy viernes, conocimos que en la comunidad de Secadero existen autoevacuadas en casas de familia y amigos, 220 personas, unas 16 también de la zona de Los Jogos y Las Llanadas, que fueron trasladadas a la comunidad de Calicito. También han habido autoevacuaciones en el Consejo Popular de Jivacoa de comunidades como Los Torres, La Piedra, Julito, entre otros. Estuvimos por esos lugares y apreciamos la crecida del río Jivacoa y de las acciones llevadas a cabo por la Dirección del Consejo Popular de igual nombre para la protección de los vecinos de esa zona rural de Manzanillo, que sobrepasa los más de 4.000 habitantes. En este territorio se continúa el monitoreo también del río Yara para proteger a las personas de los consejos populares Blanquizar, Vuelta del Caño, Sitio Remate, ubicados ambos en zonas bajas, proclives e inundaciones, por lo que se alerta de estar preparados para la protección de las vidas humanas y materiales, teniendo en cuenta que la presa Paso Malo, en el municipio de Bartolomé Mazó, comenzó a vertir desde horas tempranas de la madrugada de hoy. Los compañeros del Grupo de Rescate y Socorrismo de la Cruz Roja en Manzanillo han estado cumpliendo con las tareas asignadas, tanto en la zona de secadero como Jivacoa, y listos también para participar en cualquier momento en las comunidades de Caño Adentro y El Remate. Pedro Zamora y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.